A raíz de la preocupación e inconformidad de la comunidad por las condiciones en las que se encuentran los gimnasios biosaludables de la ciudad, enlace noticias, consultó al secretario de Infraestructura, Gerson González, quien aseguró que el gobierno realizó hace más de 15 días un recorrido por estos espacios de sano esparcimiento para verificar su estado. Bueno, ahí hay algunos casos de un deterioro normal por el uso normal, entonces necesitan que cambio de algunos elementos, que engrase y demás, esto es normal de la utilización de esto y más que están a la intemperie. Sin embargo, hay algunos elementos donde sí están partidos por este mal uso y esto está generando también un aumento en los costos de este proyecto para el mantenimiento. Se espera que el proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo comience a implementarse en aproximadamente tres meses. Básicamente lo que vamos a plantear es un proceso con el fin de que nos permite inicialmente hacer los mantenimientos y reparaciones y unos mantenimientos correctivos y posteriormente ir haciendo ya mantenimientos preventivos, que es engrases, ajustes de elementos y demás que son normales y ya requieren un menor costo para la administración. Destacó el funcionario que el mal estado de estos escenarios, en su mayoría, se debe al mal uso que le da la ciudadanía. Es de advertir también y solicitarle a la comunidad el buen uso. Hemos identificado también sitios como en el Parque a la Vida, en otros sitios donde hemos hecho los arreglos y no nos están durando mucho por el mal uso que se les da, malos tratos. En los parques infantiles hemos encontrado también adultos, ya personas con una capacidad, estos no están para la capacidad de este tipo de personas, sino para niños. Más de nueve puntos, entre ellos el del Parque a la Vida, Parque Infantil, Inscredial y la Cotraeco serán intervenidos.